Salve, 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 salve no ком para adelante y para atrás para adelante y para atrás me agacho y subo me agacho y subo me agacho y solto 1,2,3,4 y la risa y la risa y la risa los amigos del Ray Fathers te saludan con amor en la hora de la hora en la hora de laera y el 도DAV Una viernita bien fresquita Todo el mundo está feliz Todo el mundo quiere ir para la botella de champán Y se empieza a vaciar Haciendo palmas y dando un grito Las mamás intentan pasar la energía Haciendo palmas y dando un grito Las mamás intentan pasar la energía Yo quiero ver la mano ahí Arriba, arriba, todos juntos así Yo quiero ver la mano ahí Arriba, arriba, todos juntos así Arriba, fuerte un aplauso